Hola, ¿qué tal mis hermosas? Yo soy su amiga Norma Escandón y el día de hoy les voy a compartir mis outfits o atuendos para mis recientes vacaciones en la playa. Muchas me han preguntado sobre estos outfits y generalmente los comparto en mis redes como en Instagram y en Facebook, en fotos o en videos cortos, pero aquí hoy hice una compilación de todos los atuendos que usé para la playa, tanto bañadores o trajes de baño, así como atuendos para salir a pasear. Yo creo que ir a la playa es como todo un acontecimiento, sin embargo no tenemos que gastar tanto, yo creo que podemos lucir muy lindas, coquetas, modernas, pero en mi caso me gusta pues combinar marcas, combinar cosas de distintos precios, no me interesa tanto el costo de mi atuendo, sino llevar aquello que me hace sentir bien, que me hace sentir linda. De lo que encuentre links, les prometo que se los dejo en la cajita de texto, algunas prendas pues quizás ya no encuentre links porque tengo tiempo con ellas, pero puedo buscarles algo similar para aquellas que quieran crear looks parecidos. Vamos a ver estos outfits para la playa, nos vemos en unos minutitos. Un traje de shorts o pantalones cortos, estos son de lino y son de Target, en combinación con una cami en un color verde, un verde perico, un verde muy, muy divertido, muy alegre. Les cuento que por muchos años no usaba shorts porque me parece que mis piernas son muy delgadas y tampoco usaba tops muy pegaditos por mi gusto grande, pero ¿saben qué? Ya superé eso y acepté que soy copa D, antes era doble D, ahora D, pero ahora me acepto y me quiero mucho más. Les muestro aquí las prendas de Target, tanto los shorts como la tank top y también los accesorios. La bolsa es de Zara del año pasado, las sandalias son de Flexi, ya no encontré el modelo exacto pero está este muy parecido y los lentes los compré en Amazon. Ahora los mismos shorts los combiné con una camiseta en color blanco para crear un look total blanco, solamente dividí con este cinturón en color rosa para que combinar un poquito con el bolso. Los shorts, la camiseta y el cinto son de Target, la bolsa es de Shein que es una belleza con lentejuelas de colores, muy bonita la verdad, y unas asas estilo bambú. Las sandalias las compré ya hace bastante tiempo en Nordstrom, no encontré el estilo, son marca Franco Sarto, pero aquí les dejo las imágenes de unas muy parecidas que encontré en Nordstrom y de hecho justo ahora está la venta anual de Nordstrom con excelentes rebajas. Ahora este vestido que me pareció muy cómodo y versátil en color lila, en color lavanda, que puedo llevar encima de mi traje de baño o también así solito y lo combiné en un estilo muy bohemio con un bolso tejido. El bolso es de Amazon, el vestido es de Target y las sandalias que yo ya tengo de color lavanda, muy lindas, que conseguí el año pasado en Walmart por un precio increíble. Esta gran tendencia de las sandalias tejidas volaron por supuesto, pero les dejo en la cajita de texto una opción similar. Estos shorts son iguales a los blancos de Target, pero en un color como verde limón o amarillo verdoso, muy bonito color, que yo combiné con una cami en color blanco y con dos prendas que me traen muy lindos recuerdos. Esta especie de kimono de manta que compré en mi viaje a Israel, en Jerusalén, y un cinturón bordado a mano que compré hace muchos años también en Oaxaca. Por el color, que es cálido, combiné con un bolso dorado. Este bolsito es de Amazon. Unas alpargatas en un color beige, muy sencillas, no encontré las exactas porque ya hace mucho que las tengo, les dejo unas parecidas. Y les dejo estas opciones bellas de kimonos de Shein. Siempre que voy a Cancún, visito el santuario de María Desatadora de Nudos. Todo lo que ven ahí atrás son agradecimientos. Y mi vestido, bueno, combinaba perfecto. Este es de Amazon en un color azul rey, muy bonito. No hay, pero les encontré este otro que es divino. Lo combiné con las alpargatas en color beige y un bolsito de Amazon también tejido, un bolso de mano muy práctico, muy lindo para la playa. Y un cinturón que compré hace muchos años en una boutique y que no encontré uno exactamente igual. Pero les dejo estas opciones de Shein con flores porque hay una gran tendencia de usar cinturones elásticos con flores. Son un excelente complemento para nuestros atuendos. Estos son muy lindos. De Sara, un vestido estilo túnica de lino. Muy cómodo. Este ya es del año pasado. No lo encontré ya. Lo puedo llevar tanto en un atuendo del diario como también encima del traje de baño. Muy lindo en un color beige, muy combinable con otros colores. Y aquí yo le puse el bolso que también compré junto con ese vestido el año pasado. Ya no se encuentra ese modelo, pero les dejo estos modelos divinos que están ahora en su sitio web. Un vestido muy ad hoc para las vacaciones porque este vestido de Shein X tiene un estampado de estrellas de mar en varios colores. Shein X es esta incubadora que apoya a los diseñadores jóvenes, a los nuevos talentos. Así que son diseños exclusivos. Me gustó mucho este vestido muy peculiar. Tiene un estampado muy lindo con un bolso color dorado inspirado en una gran marca que compré en Amazon. Y unos lentes de corte ojo de gato en color negro. Ahora los bañadores. Un bikini en combinación blanco y negro incluye el kimono. Es lo que me encantó para cubrir, ¿verdad? Todas las imperfecciones. Muy cómodo y muy lindo y elegante el kimono. Aquí pueden ver cómo lo combiné con este sombrero negro y el bolsito tejido de mano que compré en Amazon. Este otro bikini en un color fucsia incluye los pantalones. Tanto el anterior como este son de Shein. Y los pantalones tejidos tienen unos holanes a los costados muy bonitos. Un sombrero, aunque sea viento, no lo usé. Pero Shein tiene también muy lindos sombreros. Un set muy lindo. Para el bolso no les puedo dar referencia porque lo compré en alguna tiendita por ahí en Playa del Carmen. No recuerdo en dónde. ¿Qué les parecieron? ¿Cuál es su opinión? ¿Usarían alguno de estos outfits? Yo me divertí mucho usándolos. Me gusta pues crear distintos looks. Y a mí me gusta crear looks aunque esté en la playa. Yo sé que la playa es un lugar para relajarse, para disfrutar y no preocuparse tanto. Pero créanme que sí le bajo dos rayitas, sobre todo en el maquillaje. Pero me preparo con tiempo, haciendo mis outfits antes de ir de viaje. Y así ya es muy fácil. Ya llevamos todo pensado. Ya ni siquiera hay que echarle neurona al asunto. Y mi deseo es que todas podamos tener vacaciones en la playa. Bueno, a las que les guste, ¿verdad? Porque sé que hay chicas que son más de nieve o de climas fríos. A ver, comenten. ¿Les gusta la playa? Fíjense que yo hace años no era de playa. No me gustaba. Me chocaba la arena. Era como muy picky en este sentido. Y ahora, bueno, me revuelco en la arena. Me revuelco en el mar. Me encanta el agua, la playa. Y me relaja muchísimo el contacto con la naturaleza, que es maravilloso. Y bueno, si se puede, andar en un outfit bonito. Aprovechamos, tomamos fotitos. Y disfrutamos de sentirnos coquetas, lindas y bonitas. Que es lo más importante. Las invito a quedarse aquí en mi canal. Tengo muchos videos de distintos temas. Para nosotras, las de 40, 50, 60, 70, las cuarentonas y más felices. Les mando un beso.